Esa bonita canción que dice Vas a llorar, vas a llorar por mi amor Vas a llorar por mi amor Como dice Vas a implorar Lo cantamos fuerte Recordarás en mi amor Si vale la pena Chicas, ahora sí Momento para ustedes ¡El grito de las mujeres! ¡Eso! ¡Bum! ¡Sí! ¡Cómate, cómate! ¡A bailar, se ha dicho! ¡Vamos a bailar así! ¡Así, así! ¡Vamos a tocar así! ¡Así, así! ¡Vamos a bailar así! ¡Así, así! ¡Suéltalo! ¡Suéltame, se está! ¡Ey! ¡La palma es arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suéltame, se está! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya også! ¡Lanme, se arriba! ¡Eso! Suavecito ¡Para abajo! Suavecito ¡Para abajo! Suavecito ¡Para abajo! ¡Como dice Cuando me fallan aquí vas a llorar Como supiste valorar mi cariño Te quedarás solito, rogarás que vuelva Tarde será y estaré en brazos de otro cariño Te quedarás solito, rogarás que vuelva Tarde será y estaré en brazos de otro cariño Dice, vas a llorar por mi amor Vas a llorar, como dice Recordarás que me amo si vales la pena Vas a llorar por mi amor Vas a llorar de que te perdón Pero, pero Recordarás que me amo si vales la pena Palma salida Te darás por mi Porque mi amor Si vales la pena Para que los corazones sufríos Eso Vamos ¡Saltalo! 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 La palabra salida Sí, sí Saltalo, salta ¡Eh, eh! ¡La palma es arriba! ¡Aga y salido! ¡Aga y salido! Agachadito, agachadito, agachadito Agachadito, agachadito Agachadito, agachadito, agachadito Agachadito, agachadito, agachadito Y ahora, como supiste valorar mi cariño Te quedarás solito, rogarás que vuelve Tardecerá y estaré, te abrazas y otro cariño Te quedarás solito, rogarás que vuelve Tardecerá y estaré, te abrazas y otro cariño Como dice, vas a llorar por mi amor Vas a implorar, las mujeres Recordarás que me amo, si vale la pena Vas a llorar por mi amor, vas a implorarme que te perdone Recordarás que me amo, si vale la pena Y lo cantamos todo dice Vas a llorar por mi amor, vas a implorarme que te perdone Recordarás que me amo, si vale la pena Si vale la pena, lo cantamos todos Vas a llorar por mi amor, vas a implorarme que te perdone Si vale la pena, lo cantamos todos Si vale la pena, lo cantamos todos ¡Vamos a llorar por mi amor! ¡Vamos! 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 ¡Arica, las manos arriba, los brazos arriba, las palmas arriba! ¡Arica, arica! ¡Arica! ¡Arica, la mano arriba, los brazos arriba, las manos arriba! Hombres y mujeres bailando están Hombres y mujeres no se han besado Hombres y mujeres bailando están Eso sí